Gracias a Dios. Pensé que me habías olvidado. ¿Cómo le haría eso a mi esposa? Hace mucho que me dieron el alta. Y he estado esperándote aquí, Orhan. ¿Dónde estabas? Encontraste al médico, ¿verdad? Sí, lo hice. Hice lo que debía. Nunca dejaría que se saliera con la suya. Ahora estás en problemas, ¿cierto? Todo por mi culpa, estúpida Ruquille. No, no te preocupes. Yo mismo lo entregué a la justicia. Ni siquiera era médico, ¿sabías eso, Ruquille? Cuando lo supe, perdí los estribos. Y ahora pienso en ello y siento vergüenza. Por un momento, pensé que iba a matarlo. Nunca pensé que querría matar a alguien en mi vida. Tú no eres una mala persona, Orhan. Ni siquiera matas a una mosca. Él se llevó la posibilidad de tener a otro bebé. Se llevó nuestra esperanza. Por su culpa, nunca más habrá otro bebé en casa. Una vez que te lastiman, no te controlas. No deberías sentirte culpable por eso. Espero que lo castiguen y lo sentencien de por vida. No podemos ir contra el destino, Ruquille. Dios no nos perdonaría. Es lo que nos tocó. ¿Qué podemos hacer? Deja de hablar así, Orhan. Ya no tendré otro bebé, pero tú puedes. Es mi destino, no el tuyo. Aún puedes volver a ser padre. No estoy completo si no estoy contigo. Eres la compañera de viaje de mi vida, Ruquille. Nunca más vuelvas a pensar en algo así. Eres la única mujer que puede ser madre de mis hijos. No lo dudes, ¿de acuerdo?